Comenzamos esta emisión con dos noticias internacionales. La primera es la tragedia que sacude a Brasil, en donde un incendio en una discoteca deja hasta el momento 232 muertos y por lo menos 100 heridos, esto según los medios locales. La segunda es el desarrollo de la cumbre de países latinoamericanos, caribeños y la Unión Europea que se adelanta en Santiago de Chile y que deja ya los primeros acuerdos. Justamente la presidenta de Brasil, Gilmar Rousseff, que estaba en este encuentro, se retiró para regresar a su país y atender la emergencia. Vamos enseguida a Santiago de Chile, en donde está nuestro director de noticias, Luis Carlos Vélez y también Luis Eduardo Maldonado. No son muy buenas las noticias a esta hora, compañeros. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 12 del día, 32 minutos en Colombia, las 2 de la tarde, 32 minutos acá en la ciudad de Santiago de Chile. Estamos con el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Ernesto Villegas, y por supuesto con Luis Eduardo Maldonado. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un saludo al pueblo colombiano. Muchas gracias, ministro. Como decir el pueblo venezolano, somos la misma cosa. Ministro, en las últimas horas apareció, aquí tengo en mi mano, este es un periódico local, la tercera, la firma del presidente Hugo Chávez. ¿Esta es la firma del presidente Hugo Chávez? ¿No se equivoca la prensa local? No, no se equivocan, esa es. En rojo, rojito, en tinta roja. Pero explíquenos un poco este documento que estamos viendo. Es un documento que dice no divulgar y tuitear y aparece la firma roja del presidente. ¿Ese es el documento original? ¿Cómo es? No, ese es uno de los tantos documentos que el presidente firmó en La Habana en una reciente reunión que sostuvo con el vicepresidente Maduro. tomó varias decisiones y ese es un formato en el que hay casillas, ¿no? Hay algunos documentos de esos que son para tuitear, otros que son reservados, que no se divulgan y si ves bien, ahí hay una casilla que no está llena, ¿no? Es un formato restablecido y él firmó allí. Es distinto al documento que también firmó y que va a ser leído ahora en las próximas horas por el vicepresidente Nicolás Maduro, que es un mensaje de saludo a los mandatarios asistentes. Pero ese mensaje se va a conocer acá en la plenaria, el contenido. Sí, cómo no. ¿Lo lee el vicepresidente? Sí, cómo no. ¿No nos puede adelantar un poquitico? No puedo, porque si es un anuncio que corresponde al vicepresidente, será él el que lo haga. No debo yo adelantarme, no debo jugar posición adelantada. Bueno, hace algunas horas conocimos una comunicación suya diciendo que en algunas semanas estaría allí el presidente Chávez de regreso. No, te explico las circunstancias. Nosotros los venezolanos, como ustedes saben bien, nos comemos las heces, así que en nuestro modo de hablar, así que decimos Caracas, sin decir Caracas. Entonces quiero ser muy preciso en eso. Se le hizo una entrevista hace poco al vicepresidente Nicolás Maduro, la hizo el periodista José Luis Paniagua, que es jefe de la corresponsabilidad de la agencia española de Noticias F en Caracas. Y él le preguntó en cuánto tiempo el presidente podría llegar, si él podía pronosticar si es en días, si es en semanas, si es en meses. Y el vicepresidente dijo, bueno, no, nosotros preferimos contarlo en semanas. Pero en rigor, en rigor, no le estamos poniendo ni podemos ponerle un plazo al presidente para que se recupere. Él está en un proceso delicado, difícil, complejo, como cualquier otro paciente que hubiese sido sometido a una operación de esa naturaleza, que fue compleja, difícil y prolongada. Y ahora él ha superado ya una fase, entra en una nueva, la infección respiratoria que sobrevino y de la cual informamos oportunamente, ya ha sido controlada, aunque persiste cierto grado de insuficiencia respiratoria que también está siendo tratada. Ahora el presidente será, digamos, objeto de un tratamiento para enfrentar la enfermedad base que condujo a la operación y está siendo monitoreado con análisis de laboratorio e imaginológicos para mantener un seguimiento estricto y cercano a la evolución de su salud. Nosotros los venezolanos, y estoy seguro que también los colombianos, los pueblos de América Latina, como lo han manifestado diversas delegaciones, los pueblos del mundo están orando y en una cadena de amor y de solidaridad con el comandante Chávez para que supere prontamente este trance, pero le decimos, como le dice el pueblo Chávez, tómate tu tiempo. No hay apuro que quede un gobierno sólido, con fuerte apoyo popular, con apoyo constitucional, con apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los poderes del Estado están contestes de que el gobierno del presidente Chávez es el legítimo gobierno en funciones en Venezuela y además hay un reconocimiento internacional en esta cumbre y en general con los países hermanos con los que tenemos una relación fluida. Ministro, nosotros tenemos que continuar con más noticias en Colombia. Muy brevemente, su reacción frente a lo que ocurrió con la fotografía desafortunada del periódico El País. Bueno, nosotros hemos anunciado acciones legales contra el diario El País de España, que decidió lanzar al cesto de la basura ese hermoso manual de estilo con el que estudiábamos los estudiantes de periodismo y que lamentablemente ha sido abolido por el diario El País. Se ha degradado al nivel del diario ABC al publicar esta fotografía y hay que ser rigurosos. En general, la cobertura que hace de Venezuela verdaderamente es una cobertura deplorable. El presidente Juan Manuel Santos continúa en esta cumbre de países centroamericanos, latinoamericanos y también europeos. Esta mañana, muy temprano, empezó sus reuniones bilaterales. Sí, señor, miren, con la Unión Europea y con varios presidentes, pero hoy se escucharon palabras de elogio y destacaron el valor de Colombia al sentarse con la guerrilla de las FARC y buscar la paz. Hoy los elogios al proceso de paz con las FARC estuvieron a cargo de los países europeos. Permítame que elogíe los esfuerzos del presidente Santos para poner fin al conflicto en Colombia, abordando las raíces de sus causas y por iniciar las conversaciones de paz. Saludamos la valentía del presidente Santos en comprometerse con un proceso de paz con las FARC. Esto tiene el potencial de beneficios enormes socialmente, políticamente y económicamente para la gente de Colombia y por la seguridad y estabilidad de la región. El presidente Juan Manuel Santos destacó la ayuda internacional. Ese apoyo es fundamental, lo apreciamos enormemente. Las conversaciones van por buen camino y esperamos que al final tengamos éxito porque eso para Colombia, para la región y para el mundo será un paso de gran importancia. Durante la reunión de la Unión Europea con Colombia y Perú se acordó que en tres meses entrará a funcionar de manera provisional el TLC con Europa. El presidente Santos se refirió a la crisis europea. Es que vemos a Europa saliendo de su crisis, vemos a Europa con mejor futuro y en esa medida ser socios más consolidados, todos vamos entonces a ganar. Europa dijo que reconoce la importancia de Latinoamérica en la superación de su crisis. Colombia y el Perú son socios comerciales y destinos muy atractivos para las inversiones de la Unión Europea. Esta tarde el presidente Santos se entrevistará con el mandatario de México, Enrique Peña Nieto. Bueno, le tengo un dato, la canciller alemana fue el único personaje que estuvo acá en Chile que trajo carro propio, un BMW por supuesto blindado. Ayer nos saludó desde su vehículo. Un carro alemán, sí, estábamos juntos desde ese carro, le saludamos y le hizo adiós. Bueno, yo le tengo un dato pero se lo voy a dar más adelante porque aquí vamos a regresar a Bogotá porque tenemos que ir ya mismo a una entrevista exclusiva que nos va a entregar el presidente Juan Manuel Santos. Así que por la noche esperaremos tener noticias. Eso es todo lo que tenemos por ahora acá en la ciudad de Santiago de Chile. Volvemos con ustedes con más en la ciudad de Bogotá. ¿Qué opinión le merece tragedias como la ocurrida en discoteca de Brasil? Opinen arroba noticias caracol. 12.43 minutos de la tarde y la otra noticia que ocupa la atención de los colombianos es la búsqueda en el Valle del Cauca de los dos policías que fueron secuestrados por las FARC en zona rural del municipio de Palmira. La noticia es caracol recorrió el sitio donde ocurrió el plagio de los uniformados que adelantaban labores de investigación sobre extorsiones en la zona. Juan Carlos Villani, ¿cuál es el reporte hasta ahora? Buenas tardes. José Fernando, televidentes, buenas tardes. Pues mire, le cuento. Ellos estaban haciendo un recorrido por los corregimientos de Guanabanal y Barrio Nuevo aquí en zona rural del municipio de Palmira, en el sur del Valle del Cauca. Fueron identificados como Víctor Alfonso González y Cristian Camilo Yate, dos integrantes de la policía del Valle que estaban adscritos a una unidad de investigación que estaban realizando ese tipo de diligencias por aquí en esta zona entre estos corregimientos. Fueron vistos por última vez acá en este punto donde nos encontramos. Al parecer estaban indagando sobre algunas presuntas extorsiones contra algunos habitantes e incluso algunos ingenios azucareros de este sector. Los dos patrulleros de la policía Valle secuestrados, según las autoridades por las FARC, se encontraban en esta zona entre Cali, Palmira y Candelaria, realizando labores investigativas sobre presuntas extorsiones. Se encontraban a pie realizando esas actividades de verificación, como había anteriormente, en todo este sector que tenemos información de algunas extorsiones que se vienen realizando hacia la comunidad y hacia algunos ingenios. Los habitantes de Barrio Nuevo, un corregimiento de Palmira donde fueron vistos por última vez, aún no tienen claridad de lo que pasó. Que se lo llegaron y que eso era un laboratorio, yo no sé. Y que estaban metidos en el cañal. No, por aquí primera vez, nunca en la vida una cosa de esas ha pasado por aquí. Según las autoridades, estos dos patrulleros fueron traídos hasta esta finca que permanece desocupada en el sector de Barrio Nuevo y de aquí se los llevaron con rumbo desconocido. Hemos dispuesto unas actividades de ubicación por parte del GAULA de la policía en coordinación con el Ejército Nacional, con el propósito de lograr su liberación o su rescate prontamente. A través de un comunicado, el vicepresidente Angelino Garzón rechazó el secuestro de los uniformados. Rechazo y condeno el accionar de los grupos armados ilegales que continúan violando los derechos humanos. La policía indicó que se investiga si el secuestro de los patrulleros estaría relacionado con la detención y posterior liberación del ingeniero Juan Carlos Botero, ocurrida en la misma zona el viernes en la tarde. Y lo que hemos podido establecer es que estos dos secuestros sí tendrían alguna relación porque los policías fueron plagiados en esta zona rural del municipio de Palmira el viernes en la tarde. Ellos fueron traídos hasta este lugar y en la huida, el grupo guerrillero de las FARC, que presuntamente los tiene, se encontró con este ingeniero Juan Carlos Botero, a quien también plagiaron, pero para movilizarse en el vehículo en el que él iba. Unos kilómetros más adelante a él lo dejan en libertad y los presuntos guerrilleros continuaron con los dos policías hacia zona montañosa de los municipios de Pradera y Florida, acá en el sur del Valle del Cauca. Desde zona rural de Palmira, Valle del Cauca, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan, gracias por su reporte. Y un policía herido y un supuesto guerrillero de las FARC capturado es el saldo de un enfrentamiento entre las FARC y la Fuerza Pública en Timbiquí, Cauca. En este helicóptero fue trasladado el uniformado que resultó herido en esa población de la costa pacífica caucana luego de un intercambio de disparos que se originó cuando varios hombres sospechosos fueron requeridos para una requisa. El coronel Ricardo Alarcón, comandante de la institución en ese departamento, dijo que se les encontró una pistola que tiene emblemas de la policía del Ecuador. En el momento de la acción, nuestros uniformados, el resto de nuestros uniformados reaccionan y logran capturar una persona que resultaría en la acción. Igualmente recuperamos un arma que se encuentra con logos de la policía de Ecuador. Estamos en este momento determinando las circunstancias de por qué esta arma resulta en esta zona. Tras la ola de violencia desatada por las FARC, luego del fin del cese el fuego unilateral, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, condenó las recientes acciones terroristas de ese grupo guerrillero en algunas regiones del país. Afirmó que los atentados perpetrados por el grupo subversivo han estado dirigidos contra los colombianos más pobres. Dijo que la voladura de un gasoducto en la Guajira y la explosión de una granada en Puerto Asís solo demuestran la acción cobarde de las FARC. El objetivo de estos ataques es causar dolor en el pueblo colombiano, pero aclaró que por fortuna varios fueron frustrados por la fuerza pública. El terrorismo se está gestando contra los más pobres, contra los más necesitados. Esto es absurdo y es absurdo porque quienes realizan esas actividades dicen hacerlo para defender los intereses del pueblo, para defender los intereses de algunos sectores. Pues parece que esto es una verdadera falacia. Hay alerta en Medellín por los continuos enfrentamientos entre los combos delincuenciales que operan en las comunas de esta ciudad. En las últimas horas se registró un intercambio de disparos en la Comuna 13, lo que obligó a suspender el servicio de Metro Cable por seguridad de los usuarios. Beatriz Rojas, ¿se sabe cuándo se va a restablecer el servicio? Beatriz, y cuéntenos lo último. Luz Helena, buenas tardes. Pues el servicio del Metro Cable ya se restableció. Por más de cuatro horas se presentaron continuos enfrentamientos entre miembros de dos grupos delincuenciales que estuvieron en las horas de la noche disparándose de sector a sector. Estamos hablando del barrio El Socorro, la parte alta y la parte baja. Por fortuna, no resultaron heridos de gravedad ni tampoco muertos. Las autoridades tuvieron que intervenir para calmar esta situación. Fue en este sector conocido como El Socorro, en la Comuna 13 de Medellín, donde ocurrieron los enfrentamientos entre combos delincuenciales que se prolongaron durante más de cuatro horas. Desde la parte alta del Socorro, los mal llamados surabeños iniciaron un ataque sobre la parte baja del Socorro contra los llamados pesebreros. Debido al intercambio de disparos, durante un tiempo tuvo que ser suspendido el servicio de Metro Cable por seguridad de los usuarios. La policía se desplazó hasta la zona para controlar la situación. La Policía Nacional reaccionó en el lugar, evitando que se continuara esa confrontación. Hicimos recorridos en los diferentes lugares. No hay información de personas o daños. Debido a los continuos enfrentamientos, según la Personería de Medellín y la Mesa de Derechos Humanos, 30 familias se han desplazado de sus viviendas que estarían siendo usadas como trincheras. Están en una tarea de desplazamiento forzado, donde son muchas las familias que han salido y, como bien lo dicen ustedes, muchas más van a salir. Es una lucha por quien toma el control del territorio. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncien. En lo que va corrido de este año ya se han presentado 12 asesinatos en la Comuna 13 de Medellín. Solamente en este sector las autoridades están preocupadas también con la situación y por los continuos desplazamientos. Son 30 familias, pero esto equivale aproximadamente a unas 70 personas. En otras noticias de Medellín hay alarma en las autoridades también por una serie de peleas callejeras que se han venido presentando en los últimos días. Lo curioso del caso es que es un club de un grupo de amigos que se citan a través de la red social Facebook. Se citan en distintos puntos de la ciudad para cazar peleas, se dan a los puños y a las patadas. Ellos quieren convertir esto en un deporte, pero la preocupación por parte de las autoridades es que se pueda convertir en hechos más violentos. Lo que ustedes están viendo en estos momentos, en las imágenes, se presentó en el cerro El Volador. Ellos tienen reglas, no se pueden pegar en algunos puntos del cuerpo y además de eso, pues la pelea termina una vez uno de los dos se rinda. Terminada la pelea, se dan la mano, se abrazan, conversan sobre la situación y simplemente se devuelven para sus casas. El llamado por parte de las autoridades para los padres de familia es para que controlen la situación. Pues ellos dicen que este deporte, como ellos lo llaman, podría terminar en hechos bastante violentos. No utilizan ningún arma ni ninguna protección, pero son un grupo de amigos, un club de peleas callejeras. Informó en Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Recupante situación, Beatriz, gracias por su información. Y en video quedó registrado el momento en el que roban un apartamento donde viven varias universitarias, sitio en el que también terminaron enfrentadas dos bandas delincuenciales de Barranca Bermeja que se disputan ese territorio. Este es el momento en el que el delincuente sigilosamente se sube al segundo piso de la casa, pero cuando se dispone a huir con dos computadores es sorprendido por las mujeres. Finalmente el hombre huye. Pero la cámara también captó el momento en que dos bandas delincuenciales denominadas Primero de Mayo y Pueblo Nuevo se enfrentan con piedras, palos y hasta machetes. Los videos ya fueron presentados a la policía. La fabricación de más de tres millones de cedulas está en vilo por falta de recursos. Según la registraduría, solo cuentan con insumos para la elaboración de los documentos hasta el mes de febrero. Adicionalmente, esta semana aumenta en 800 pesos el costo del duplicado. Betty Daniels perdió su cédula. Hasta esta semana ella tendría que pagar por el duplicado 34 mil pesos, pero a partir del primero de febrero el costo aumentará a 34 mil 800 pesos. Cuando llegué a la terminal, es decir, al aeropuerto, uno pasa la cédula para poderse identificar, ¿no? Cuando llegué acá, a Bogotá, ya no apareció mi cédula. Pero ojo, si usted ya pagó pero no ha hecho el trámite, después del jueves tendrá que consignar el excedente, según lo explica Edilberto Peña, director financiero de la registraduría. Si un ciudadano ha consignado, por ejemplo, durante el mes de diciembre, durante el mes de enero, algún trámite, un duplicado de la cédula de ciudadanía específicamente, pero va a la registraduría después del primero de febrero, tiene que hacer cancel nuevamente al banco y cancelar la diferencia. Pero hay una preocupación mayor entre los ciudadanos. Se trata de la alerta que lanzó la semana pasada la registraduría, en la que advierte que no habrá más recursos para fabricar documentos de identidad a partir de febrero. Según la comunicación, se requieren 3 mil millones de pesos para producir 3 millones de cédulas y tarjetas de identidad. Y hasta hoy no hay ninguna solución. Y en caso que sucediera que uno, por descuido, le roben la cédula o alguna cosa, y tenga que hacer un trámite ante cualquier entidad o algo, pues el gobierno es el culpable, porque ¿quién más? Pues ahí sí me parece terrible, porque deberían tener más recursos. El aumento de las tarifas será para el duplicado de cédulas, tarjetas de identidad y copias de registro civil. A 61 muertos ascendió ya la cifra de víctimas fatales, tras el motín registrado en una cárcel en el oeste de Venezuela. Según reportes médicos, 120 heridos se recuperan en el hospital central de Barquisimeto, capital del estado Lara. Hasta el momento, 28 cuerpos han sido entregados a sus familiares. La cárcel fue desalojada y las autoridades venezolanas investigan las causas del motín. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, el centro penitenciario Uribana albergaba 2.400 presos, aunque solo tiene capacidad para 850. Miles de habitantes se congregaron en Washington para apoyar las iniciativas del presidente Obama para el control de armas. Con pancartas y arengas en contra del porte de esos elementos bélicos, los manifestantes se hicieron sentir en la capital estadounidense, mientras que en Seattle cientos de ciudadanos intercambiaron armas por bonos de regalo de 100 dólares. A raíz de la masacre de 20 niños y 6 adultos en una escuela primaria de Conérico, el pasado 14 de diciembre, el mandatario presentó recientemente una serie de propuestas para prohibir el porte de armas de asalto. Cuarto día de protestas en Egipto. Cientos de manifestantes se siguen enfrentando con las autoridades. Hasta el momento se reportan más de 70 muertos y cerca de 500 heridos. Los motivos que generan las revueltas son el segundo aniversario de la primavera egipcia, las manifestaciones en contra del presidente Mohamed Mursi y el fallo del tribunal que condenó a 21 personas a pena de muerte por la masacre del estadio de fútbol de Port Said. Recuerde que nos puede seguir en Twitter en arroba Noticias Caracol. Unas seis minutos de la tarde y continuamos con más noticias. Por primera vez habla la familia del hombre de 31 años que murió la noche del pasado domingo luego de caer en extrañas circunstancias desde el platón de una patrulla de la policía en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. Paola Bermúdez está con ellos. Paola, ¿qué dicen los familiares de Jimmy Darío Huacaneme? Hola José Televidentes, buenas tardes. ¿Qué pasó realmente? Esa es la pregunta que se hacen los seres queridos de Jimmy Huacaneme, de quien afirman era un hombre juicioso, responsable, trabajador y amante del microfútbol. Por eso hoy este homenaje aquí en el parque principal de Tibabúyes, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Verdad y justicia es la petición de sus familiares y amigos. Familiares y amigos le rindieron un homenaje a Jimmy Huacaneme con este ambiente deportivo y pacífico, características que aseguran marcaban la personalidad de este hombre que falleció hace ocho días en extrañas circunstancias. Nosotros somos un grupo que jugamos micro, nos hemos dedicado ya hace muchos años a jugar micro, lo conocíamos hace mucho tiempo y es como darle a él lo que él se merece. La despedida es totalmente con los amigos del trabajo, Clínica Palermo, los de la Universidad Exi, los compañeros que están viendo que es una multitud inmensa que queremos brindarle un homenaje. Llena de incertidumbre, la madre de Jimmy, Rosa Mendivelso, clama verdad y justicia. Lo que hicieron con mi hijo lo habrán hecho muchas veces en Bogotá y todo queda así impune. Igual sucede con Mónica Sabrina, quien afirma que la muerte de su hermano no fue un accidente. Fue una falta de responsabilidad que hizo la policía y por eso mi hermano está muerto y hoy vamos a hacerle un homenaje. Por este hecho son investigados cinco uniformados de la Policía Nacional. Pues esa investigación disciplinaria se inició el lunes, así lo anunció el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Luis Martínez. Allí se escuchará, obviamente en el derecho de defensa que tienen estos cinco policías, e igualmente pasará todo un debido proceso para luego conocer qué fue lo que realmente pasó y quiénes fueron los responsables de la muerte de este hombre. Sus amigos, mientras tanto, permanecen en este homenaje aquí en Suba y luego realizarán una caminata por las principales calles de esta, la localidad de Suba, hasta la avenida Ciudad de Cali. Información desde el noroccidente de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Paola, gracias. Una mujer de 60 años desapareció desde el pasado viernes aquí en Bogotá tras abordar un taxi con destino al norte de la ciudad. El gaula de la policía adelanta las investigaciones para dar con el paradero de la señora y esclarecer así lo que sucedió. Marta Lucía Espitia se encontraba realizando una diligencia en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en la sede ubicada en la avenida Suba con calle 118, hacia las 11 y 30 de la mañana del pasado viernes. Ahí tomó un taxi y desde entonces se desconoce su paradero. Denunciaron sus familiares. No sabemos nada, simplemente que ella se dirigía hacia Ceritos, tomó un taxi. Yo escuché cuando ella le dijo al taxista dónde se dirigía y ya, no hemos vuelto a saber nada de ella. Pero como no llegó a su destino, sus familiares intentaron ubicarla. Ya cuando empezamos a ver que no llegaba, le marcábamos y el celular sonaba hasta que la llamada se iba a usar, como si no contestaran. Luego de un tiempo, ya en la tarde, ya el celular inmediatamente se iba a usar, como si estuviera apagado o descargado. Marta Lucía Espitia vestía un pantalón café oscuro y un saco de lana largo color azul. Estamos muy preocupados porque no es un comportamiento habitual en ella. Ella está permanentemente en contacto con nosotros tres y más de una hora no contestarnos ya es preocupación y así lo determinamos desde el viernes. La policía no quiso pronunciarse, pero fuentes oficiales manifestaron que se adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos. A esta hora, 50 barrios de Cartagena se encuentran sin luz debido a trabajos de mantenimiento de una subestación. El corte ha generado molestia entre decenas de personas, esto por las fuertes temperaturas. Lady Pinto, ¿qué dicen las autoridades sobre cuánto tiempo va a demorar este mantenimiento? José Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. El servicio de energía será restablecido a las 6 de la tarde. Se suspendió desde las 6 de la mañana y se proyecta que las obras tengan una duración de 12 horas. Son trabajos de mantenimiento que realiza la empresa Electricaribe. Las obras tienen como objetivo cambiar cables de potencia y habilitar nuevos trazados de los circuitos de la estación de ternera. Esta es la estación que suministra la energía a los barrios de la zona suroccidental de la ciudad. Cerca de 50 barrios de Cartagena no tienen servicio de energía eléctrica. Según la empresa encargada Electricaribe, la suspensión de luz se debe a trabajos de mejoramiento del servicio de energía en la zona suroccidental de la ciudad. Estamos reubicando unos circuitos, la salida de los circuitos Ternera 5 y Ternera 7. Estos son circuitos nuevos que pusimos en funcionamiento el año pasado y la idea es que de ahora en adelante estos circuitos no presenten problemas. Estos cortes han generado molestia en la ciudadanía debido a las altas temperaturas. Estamos bastante afectados por la ola de calor que está haciendo aquí en la ciudad y sobre todo que hoy es domingo. Para que la familia, estar en familia y con este calor no se puede. Sobre todo por los niños. Locales comerciales han tenido que poner plantas eléctricas para evitar que se dañen los productos que requieren refrigeración. Y de esa manera pues nos hemos afectado cientos de comerciantes de un día como hoy que nos quitan la luz por 12 horas. Algo totalmente injusto. Mientras tanto, los cartagineros buscan la forma de refrescarse. Estamos bastante apurados con el calor, entonces aquí estamos tomando unas ricas limonadas. Según la empresa Electricaribe, el servicio de energía eléctrica se restablecerá en horas de la tarde. Pero los inconvenientes en Cartagena no son únicamente con la luz. Más de 100 barrios y sectores de la zona suroccidental también se quedaron sin el suministro de agua potable debido a unos daños en un tramo de la tubería de la impulsión que suministra el agua a algunos sectores de la ciudad. Se prolonga que el daño tenga una duración de 24 horas mientras se efectúan los trabajos. Aguas de Cartagena, para reparar esta emergencia, desplazará unos carrotanques a las zonas afectadas. Lady, gracias por su información y mire que cansados también están por los continuos daños en sus electrodomésticos que habrían sido originados por fallas también en el servicio de energía de los habitantes de Maní, Casanare, que decidieron realizar una protesta. La empresa encargada anunció que pagará los daños a los afectados. Para que la superintendencia de servicios públicos... Desesperados por las continuas fallas e interrupciones en el suministro de energía, habitantes de Maní, en Casanare, iniciaron una protesta que ya completa varios días. Aquí si llueve, se va la luz. Si hace sol, se va la luz. Si corre brisa, se va la luz. Esto vivimos en Navidad permanentemente, parece un arbolito de Navidad. A mí se me ha dañado los televisores, la nevera, yo soy muy pobre. Ahora los servicios están malos y bien caros que llegan los impuestos. Según los afectados, las fallas en el servicio han generado desabastecimiento de algunos productos de la canasta familiar. En el municipio, todos los productos perecederos, hombre, se han dañado y nadie responde. Habitantes de este municipio están levantando un censo para determinar el número de equipos que han resultado averiados por las fallas en el fluido de energía. Ellos demandarán a la empresa operadora del servicio. La empresa responsable del servicio aceptó que hay fallas y que se adelantan trabajos para solucionarlas. Como el circuito es tan largo, tenemos problemas de tensión y problemas de interrupciones, también debido a que la vida útil del circuito, al tener ya 20 años de construido, tiene problemas. Los daños que han tenido los usuarios en sus electrodomésticos los va a manejar ENERCA por medio de una aseguradora. Se estima que en el mes de julio se culminen los arreglos que permitan ofrecer un mejor servicio de energía. Decenas de personas de un barrio en el sur de Bogotá impiden que se construya un conjunto de casas porque, según ellos, los lotes son propiedad del distrito, son públicos y están destinados para construir mil parques. Desde el barrio Caracol, esto es en la localidad de Kennedy, ha permanecido allí con la comunidad Juan Carlos Pardo. Juan, ¿qué dicen ellos? ¿Cuál es la denuncia exactamente? Y bueno, ¿también ya hablaron los dueños de las nuevas casas? Hola, Luz Helena, buenas tardes. Pues la denuncia en concreto es que aquí en este lugar era necesario y estaba presupuestado hacer dos canchas. El motivo es la recreación de los menores, pero ahora están utilizando ese predio para construir. ¿Qué van a hacer ustedes, don Jairo? Pues lo que hicimos incluso fue ya interrumpir todo el encerramiento que había para que no se siguiera la construcción. Y lo que pedimos es que se haga presente las entes encargadas y que nos den una solución respecto por qué esa construcción y no los parques que se deben hacer. Y si es de preciso, no hay ninguna información o que nos den alguna respuesta contundente, pues si es posible echamos eso abajo. ¿Por qué no podemos seguir? Que lo que se hizo para parques sea construcciones piratas. Es lo que está pasando acá. Sí, bueno, lo cierto es que las personas que se encuentran construyendo no han mostrado papeles, no han mostrado documentación del sitio. Al parecer, dicen los vecinos, se trata de urbanizadores piratas que les han vendido precisamente los lotes a estas personas. Estamos pues a la espera de una respuesta de las autoridades para establecer qué finalmente es lo que va a pasar en este sitio. Desde Kennedy, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos cita con el cardiólogo para aprender sobre el bypass o puente coronario. Yo les voy a mostrar de una manera sencilla en qué consiste. Las arterias que llevan la sangre, el oxígeno y todos los nutrientes al corazón se pueden obstruir o tapar, como vemos en el gráfico. Y cuando esto sucede y se detecta a tiempo, existe la opción de sacar un pedazo de vaso sanguíneo sano de otra parte del cuerpo. Puede ser de la pierna, del brazo, del abdomen o incluso del pecho y ponerlo sobre la zona afectada para desviar, digamos así, el flujo sanguíneo que va a llevar de nuevo suficiente sangre a la parte del corazón que estaba enferma y, por lo tanto, mejorar los síntomas de dolor en el pecho o sensación de ahogo. Pero, ¿por qué se tapan las arterias y en qué caso se hace un bypass? Hoy nos acompaña el cardiólogo Gustavo Puentes. Buenas tardes a los televidentes y a la doctora Fernanda. La cirugía de bypass o de puentes coronarios es un procedimiento quirúrgico que se ideó para aquellos pacientes que tienen una obstrucción significativa de las arterias coronarias. Esto puede ser debido a grasa, básicamente, o a placas que se han formado por culpa de otras enfermedades, como por ejemplo la hipertensión arterial o la diabetes. Y estas arterias que están obstruidas se benefician de puentes que se hacen y que generan una mejor circulación en el músculo cardíaco y de esa manera se mantiene su función de bomba. De tal manera que, básicamente, esa sería la respuesta. La cirugía de bypass está indicada en pacientes que tienen enfermedad coronaria severa. Doctor Fuentes, gracias por estar en la cita con el especialista. ¿Su consejo sobre este problema tan común? Bueno, el consejo es tal vez el mismo de hace muchos años. Es tener buenos hábitos de salud, comer poca grasa, comer poco azúcar, comer muchas frutas, verduras, pescados, cereales, granos. Hacer ejercicio con regularidad, tener una vida feliz. Ir donde su médico, tomarse las medicinas cuando es que se las indique. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias por sus consejos. Por supuesto, el éxito del procedimiento no solo es la cirugía. Después viene un proceso de rehabilitación que debe ser muy juicioso y de cambios de hábitos para estar bien durante muchos años. Termina nuestra cita. Feliz tarde. Seguimos con más noticias. Un nuevo caso de intolerancia se registró en el Huila. Se trata de un hombre que asegura que fue agredido con un machete porque se negó a pagar una deuda de 5 mil pesos. Las autoridades anunciaron una investigación para dar con el paradero del agresor. En el Hospital Universitario de Neiva recibe atención médica Pablo Murcia, de 58 años, quien asegura que fue agredido con un machete por deber 5 mil pesos. Y ayer me dijo, me dejé en el pueblo, págame los 5 mil para, 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 cuando le doy un machete. Y yo le tuve, yo le tuve cuenta, pero cuáles, pero cuáles 5 mil le debo. Si usted, el señor ya le pagó ya que, yo no le doy nada. ¿Se apropió el dinero y todavía le está cobrando los 5 mil? Claro, pues 5 mil, 5 mil pesos. Y yo ya le he cancelado, la señora, los 5 mil, pues ahí estaban los 40 mil pesos. Como no eran nomás dos días de trabajo, yo se lo obligé a 20 mil y a 20 mil yo lo pagué. Usted se enamoró y veía. Según los médicos, el hombre permanece estable. Ingresa con una herida por arma cortocontundente, machete, en región pectoral derecha, que compromete hasta clavícula, por lo cual en este momento está en observación. En esta tienda de la vereda de San Antonio fue donde se presentó la riña entre los dos campesinos. Testigos explicaron que la agresión ocurrió luego de una discusión. No, que le pagara 5 mil pesos. Que le pagara 5 mil pesos y entonces tuvieron unas voces. Le dijo que él ya le había pagado no sé qué plata, pero yo estaba aquí adentro del mostrador. Y cuando le pegó una palmada en la cara y el señor le entró acá un poco y sacó la peinilla, le pegó un planazo y después salieron y cuando resultó cortado. Las autoridades investigan el hecho para dar con el paradero del agresor. En el corregimiento de Becalar, Caberera, San Antonio, El Cartonoso, Noticias Caracol. En Cincelejo, tres personas murieron y una madre resultó herida cuando desconocidos llegaron a una fiesta familiar y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes. Las autoridades investigan las causas del ataque y buscan a los responsables. Hasta esta casa del barrio Villamadi, en el sur de Cincelejo, llegaron según testigos dos hombres armados que dispararon indiscriminadamente durante una celebración familiar. Abro la puerta, veo el primer muerto, lo veo que queda frente de mi casa. Después veo el otro, lo veo tirado en la mitad de la calle. Yo no había dado cuenta de mi hermano, ni del otro tampoco. Tres personas murieron y otra más resultó herida. Familiares de las víctimas que se dedicaban al reciclaje señalaron que los sicarios usaban pasamontañas. Ellos venían y que con unos pasamontañas venían vestidos de negro. El coronel Julián González, comandante de la policía en Sucre, dice que se investigan los móviles del crimen. Hacen uso de un arma de fuego impactando en la humanidad de tres de ellas, que lamentablemente una fallece en el lugar de los hechos y dos fallecen en un centro asistencial después de haber sido trasladadas por la Policía Nacional. La Policía Nacional ofrece una recompensa hasta de 20 millones de pesos a quien dé información acerca de los autores de este hecho. Lo que pasa en Sucre se ve en Noticias Caracol. ¿Se imagina que usted pueda estudiar geografía o matemáticas mientras juega? A eso le apuntan investigadores de la Universidad Manuela Beltrán, que desarrollaron cuatro videojuegos para que aprender sea cada vez más atractivo y los niños aprovechen la tecnología de manera positiva. Estos niños viven en la dimensión desconocida. Son adictos a los videojuegos, pero sus padres no se preocupan, pues mientras se divierten aprenden matemáticas, astronomía, inglés y ciencias naturales. Estos desarrollos tecnológicos fueron creados por estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán. Es una propuesta para, digamos, romper con ese mito de que los videojuegos son para perder el tiempo, de que generan adicción, de que son malos. Los niños aseguran que es una propuesta innovadora. Para mí yo creo que es más fácil captar las cosas mediante imágenes y videos y mediante donde uno se puede divertir. Cuando llega el profesor, ¡ay, qué pereza! En cambio, con estos juegos interactivos, puede ser más rápido y más chévere. Parece bueno porque uno, mientras que se vierte, también aprende. Los desarrolladores le apuntan a hacer alianzas con las editoriales para que estos videojuegos sean utilizados en las aulas. Y a esta hora se realiza en Barranquilla la Guacherna Fluvial. Más de 200 hombres de la Capitanía del Puerto son los encargados de vigilar a los participantes durante todo el recorrido por el río. Por eso vamos con Estefany Uribe. ¿Qué medidas de precaución tomaron las autoridades y cómo transcurre a esta hora el evento? Buenas tardes. A esta hora la Guacherna Fluvial transcurre satisfactoriamente bajo todas las medidas de seguridad náuticas que se han tomado y que se han dispuesto para este evento. Son hombres de la Capitanía de Puerto, Guardacostas, los que están vigilando todas las embarcaciones durante este desfile para que no se presente ningún incidente. La Escuela Naval de Suboficiales, la Capitanía de Puerto y los Guardacostas de la Armada Nacional son los encargados de velar por la seguridad de quienes disfrutan de la Guacherna Fluvial. Aquí se extreman las medidas de seguridad en la navegación para evitar incidentes. En la parte de Guardacostas somos 32 hombres que tenemos dispuestos para el dispositivo de seguridad. Tenemos todas nuestras unidades disponibles durante todo el desplazamiento para poder atender cualquier emergencia que se pueda presentar. Antes de iniciar el recorrido de más de cuatro horas, la Capitanía de Puerto verificó las condiciones técnicas de las embarcaciones. Previo a este evento se hacen unos peritazgos para verificar que todas las condiciones de navegabilidad, de seguridad, que los salvavidas, el personal que está dispuesto y al mando de estas unidades, en el caso de la naviera fluvial, tenga todos los requisitos. Para evitar riesgos en este evento se prohibió la participación de niños menores de 12 años. Que no haya personal que se arrime a las bordas, que si hay alguien que de pronto tiene algún problema médico lo podamos atender. Entre 30 y 40 embarcaciones participan en este desfile que desde hace 15 años hace que la grandeza del río Magdalena vibre al ritmo del carnaval de Barranquilla. Y a partir de hoy la vía 40 en el sentido norte-sur fue cerrada por motivo de la instalación de los palcos que son usados para los carnavales sábado y domingo de carnaval. Entonces la vía 40 en sentido norte-sur para los conductores estará cerrada. Desde Barranquilla, Estefania Uribe, Noticias Caracol. Estamos a poco de que se acerque ya el carnaval, ya estamos cerquita. Y usted estaría feliz de estar allá. Y el lema es quien lo vive y quien lo goza, por eso hay que estar allá. Por eso hay que estar allá para gozarlo y para vivir. Bueno, llegamos al final gracias a ustedes, nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal. Y lo que usted no vio, véalo como siempre en noticiascaracol.com. Nos esperamos a las 7 de la noche en nuestra próxima misión. A continuación nos invitamos a ver la red Noticias Caracol, Primera Noticia. Feliz tarde. Noticias Caracol, Primera Noticia.